Saludos, estamos viendo en la pantalla por el lado izquierdo la portada de las memorias de Fray Fernando Teresa de Mier estas memorias se publicaron en la biblioteca Ayacucho bajo la dirección de Don Rufino Blanco Fombona, nada menos y un prólogo, lo dice más abajo, de Don Alfonso Reyes que estamos marcando por el lado izquierdo y ese es el prólogo de Alfonso Reyes y la editorial América en Madrid, esto lo estoy poniendo porque pregunté hace poco en mis redes sociales si Fray Fernando Teresa de Mier había sido mazón, sí o no y la respuesta está en sus memorias, para no patinar con me dijeron, dicen, escuché en pasos perdidos dijo el gran maestro o el respetario del gran maestro en fin, tradición oral, lo que hay que hacer es remitirnos a los originales y eso que vemos es de las memorias yo tengo la versión en papel de la Universidad Veracruzana son más de 500 páginas ahora les digo 555, 52 552, más de medio millar de páginas y en la página 416 podemos encontrar la respuesta inequívoca de que si Fray Fernando Teresa de Mier fue mazón, sí o no como lo dicen algunos dicen algunos, muchos que Fray Fernando fue mazón la respuesta es negativa él no fue mazón en ningún momento lo dice aquí en la página 416 dice, antes en la 415 un análisis sobre la mazonería y los mazones su origen, membresía y cualidades, características y en la página 416 cuando le damos vuelta dice él yo no soy francmazón pero puedo certificar que la primera pregunta que se le hace para su admisión a un francmazón es cuál es su religión y respondiendo la que profesa le preguntan ¿promete usted guardar su religión? es decir, a él le preocupa a Fray Fernando que se mantiene la religión en los mazones que él no puede haber sido acusado de mazón porque nunca lo fue y tampoco fue un irreligioso enseguida pues de la negativa de que fue mazón lo dice totalmente yo no soy francmazón empieza a analizar el origen de la mazonería Jacobo I o II de Inglaterra el príncipe de Gales algunas otras cuestiones respecto de los templarios las actividades mazónicas en Francia en Estados Unidos y luego insiste en su negativa de ver si no la son cosa que es cierta él no fue mazón no hay testimonio en ninguna parte ni documentos que se había encontrado participación en caballeros racionales es otra cosa no es mazonería dice en la 417 yo lo que sé decir es que entre los francmasones se detesta como contraria su instituto toda junta en que se traten asuntos políticos en realidad en México y en Latinoamérica si hay algo en las logias y en la mazonería es actividad política esta es una visión digamos un poquito más anglosajona la de Fray Cervando Teresa de Mía porque él estuvo en Inglaterra estuvo en Londres dice él también dice Fray Cervando es una sociedad de beneficencia universal y de fraternidad o amistad inviolable una visión bastante idealista de la mazonería y luego dice si yo hubiese sido mazón no habría pasado tantas hambres y trabajos un mazón en cualquier país donde lo arroje la suerte se haya con tantos amigos y bienhechores cuantos mazones hay todos lo acogen lo ayudan hacen en su favor suscripciones suscripciones son colectas colectas de dinero son suscripciones y bajo la seguridad de un secreto inviolable el pobre desahoga su corazón es en vano que se intenta aniquilar esta institución el interés común la sostendrá es la opinión de Fray Cervando los hombres cansados de aborrecerse y perseguirse por ser de diferente nación religión y modo de pensar o por los caprichos de los déspotas y fanáticos han inventado este medio de fraternizarse y favorecerse contra los caprichos de la fortuna es decir de la suerte yo he preguntado a algunos francasones ¿para qué hacían un juramento tan terrible de secreto que retrae a muchos de entrar y los hace a ellos sospechosos? ¿por qué el secreto? pues dice Fray Cervando Teresa de Mier en sus memorias que son de 1818-19 son de antes de la independencia bueno y me han respondido esos mazones dice Fray Cervando me han respondido lo siguiente si faltase ese juramento faltaba el vínculo que nos une y distingue nadie podría abrir su corazón hasta el fondo de sus cuitas sin recelo de una adelación las cuitas son el dolor ¿no? las penas y en fin todo el mundo querría ser entonces francmason para aprovechar la beneficencia y por el mismo hecho quedaba destruida su institución por esa razón es pues lo del secreto según la explicación que da Fray Cervando de haberle consultado a algunos mazones que él positivamente conocía como mazones luego a la vuelta ya empieza una cuestión muy distinta a la mazonería un análisis sobre la personalidad de los españoles de los catalanes bueno de los españoles dicen que son gente que más bien floja dice aquí pero no es nuestro tema nuestro tema es investigar si fue mazón o no y la respuesta es negativa Fray Cervando Teresa de Mier no fue mazón colaboró en instituciones parecidas a las mazónicas para mazónicas pero nunca fue iniciado y él mismo lo dice aquí en sus memorias en esta versión de la Universidad de Bacruzana ya dije que está en la página 416 la negativa y la insistencia en la negativa en la página 417 estas son memorias de Fray Cervando de la Universidad de Bacruzana la biblioteca del Universitario de Sergio Pitole es la colección y son más de 500 páginas hay que leer las odas para encontrar la respuesta fue mazón Fray Cervando no, no lo fue no lo fue Miguel Hidalgo no lo fue Allende no lo fue Morelos desde luego aunque se le encime Mandiles con Photoshop y no lo fue Fray Cervando Teresa de Mier el hombre sufrió muchas adversidades colaboró con Mina en la invasión que hizo en el 17 y las memorias son posteriores a la invasión de Mina de Francisco Javier Mina que fue capturado y fusilado aquí en México un español que fue apoyado por Fray Cervando Teresa de Mier y Fray Cervando Teresa de Mier era un hombre un libre pensador auténtico y dejó estas memorias de las cuales ya dije que por la izquierda están unas un ejemplar de la biblioteca Ayacucho en Madrid y que pueden ser descargadas en la red sin ningún problema así que esta pertenencia de Fray Cervando es negativa no hay que creer a la tradición moral hay que ir a los originales y en este caso no hay nada más que añadir sobre Fray Cervando no fue mazón y luego les invito a leer mi libro la mazonería la mazonería en México citando originales archivos biografías autobiografías revistas cartas correspondencia sobre los gobernantes mexicanos que han tenido que ver con la mazonería quienes sí quienes no y repito Hidalgo no Allende no Modelos no Fray Cervando no muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias y hasta la próxima